La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Están ustedes escuchando la sintonía de la sexualidad femenina, porque sí, estamos aquí de vueltas. Las psicoanalistas Clemence Lunis y Elena Trojillo. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal estás, Elena? Es que me faltaba tú buenas y sin eso yo no puedo, no sé, empezar. No, puedes arrancar. Bueno, sí, tú siempre arrancas la primera así con tu voz tan bonita. Hoy vamos a hablar, Elena, de la sexualidad y sus trastornos. Es un libro de dos científicas, dos doctoras y psicoanalistas, las dos. Es un libro que se llama Medicina Psicosomática 4, la sexualidad y sus trastornos. Las autoras son las doctoras Alejandra Menaza de Lucía y la doctora Pilar Rojas Martínez. El libro es de la editorial Grupo Cero. Quería traer eso porque hacen un recorrido bastante valiente, a mi entender, porque son dos doctoras y que van a poner, van a abrir, digamos, un montón de nuevas ideas sobre la sexualidad, tanto la sexualidad femenina como la sexualidad masculina, hablando de los trastornos frecuentes que suele haber. En la contraportada del libro dicen que existe, no está escrito, leo, existe una clara diferencia entre sexualidad y genitalidad. La genitalidad es propia de todas las especies animales, pero en la especie animal que habla, la especie humana, la sexualidad es lo que hace obstáculo a la genitalidad. Por eso que mientras en las demás especies la genitalidad está al servicio de la reproducción y nunca falla, en la especie humana no hay encuentro genital, sino como encuentro fallido entre dos complejas sexualidades. Elena. Me ha puesto cara, me ha puesto cara, ya me ha complicado la tarde. A ver, dos complejas sexualidades, quiere decir que la relación sexual no es eso que uno entiende como relación sexual, ya me han descolocado, entonces yo digo que me he echado un polvillo y a eso le llamo relación sexual y me vienen a decir que eso no es, que la relación sexual es un proceso psíquico que además depende del trabajo que yo pongo en una relación que no es la relación real, que es una relación real, simbólica e imaginaria, que se juega en tres niveles, que tiene que ver conmigo, con mi relación con mi propia sexualidad en realidad. En función de cómo yo me relaciono con mi sexualidad, me relaciono con los otros. Por eso la posibilidad de que se vaya transformando también a lo largo de la vida como el producto-efecto de las lecturas, del trabajo que uno ponga sobre su psiquismo, sobre el aprendizaje de las relaciones con otras personas, uno se va modificando. Yo me había quedado en dos complejas sexualidades en el dos, no en un encuentro, porque hay un encuentro con el otro, porque claro, está la sexualidad de uno en relación al otro, pero después uno se adapta también a la sexualidad del otro. ¿Así? ¿Como un camaleón? Bueno, no tan fácil, pero... Explícame eso, por favor. Claro, porque uno se tiene que ir adaptando un poco al deseo del otro, a... bueno, al deseo del otro. No solamente puede ir por la vida imponiendo el suyo, sino que... Eso es un piador. Y que... bueno, pero quiero decir... Entendámoslo. No, pero que es que un hombre o una mujer tiene que saber... Una sexualidad diferente y además de saber, por supuesto, que cada ser humano tiene una sexualidad particular. ¿Y qué nos viene a plantear este libro? ¿Es para alguien que tenga problemas en su sexualidad? ¿Es para los profesionales de la salud mental? ¿Es para...? Para todos los seres humanos. Mira, para todos los lectores. Es un libro, porque la sexualidad humana nos toca a todos. No hay manera, no hay escapatoria. Nacemos con sexualidad y moriremos con deseo y sexualidad. Así que está siempre y nos concierne a todos. Entonces ahí habla un poco, hace una introducción para contarnos un poco lo que es la sexualidad humana, lo que es el amor, las etapas de la sexualidad humana, el complejo de Edipo, la feminidad, lo que es el amor, el goce y el deseo. Después hay una parte sobre los trastornos, vamos a decir, masculinos y otra parte con los trastornos femeninos. Entonces te voy a leer, Elena, una parte que empieza a hablar de la introducción dentro del apartado, de la introducción a la sexualidad humana, que se llama amor, goce y deseo. Claro, porque son tres cosas que nos gustaría que fuesen juntas, pero vamos a ver que no es así. Te leo un pequeño párrafo, dice, Ella desea sin tapujos, pero tiene problemas para amar. Ella necesita ser amada, es como una necesidad. Y el hombre, a pesar del amor cortés, el amor inventado por los trovadores, donde la dama es objeto de amor, no sujeto deseante, ella se deja amar, no ama. Y sus consecuencias. Necesita que la mujer, el hombre, necesita que la mujer desee, y a ella, precisamente eso, es lo que le cuesta, reconocer su deseo. Ella, pequeña Blancanieves, prefiere quedarse en el tálamo, que venga él, que la bese cariñosamente en la frente como el príncipe azul, y ella se despierte. La mujer no quiere ser responsable de su deseo, y el hombre se hace cargo de deseos que no tiene. Por eso que todo fracasa. No es que él desea porque tiene los deseos, él desea por compromiso, porque tiene que existir el deseo. No es que la mujer no desee, la mujer no quiere reconocer que desea, para ella es un ser inferior el que desea. No se sabe por qué. Quizás porque reconocer su deseo la hace mortal. ¡Oh! ¡Bum, bum, 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 bum! Es interesante, no lo había leído. La mujer no quiere reconocer que desea, porque para ella es un ser inferior el que desea. Claro, es un ser mortal. Eso es lo inferior sería, ¿no? Claro, a veces hablamos de esto y parece que es como otro mundo, o estamos hablando de una realidad paralela. Y claro, hablamos de la realidad psíquica, que de alguna manera no es de eso que no se ve. Claro, que no es lo que tenemos todos en la cabeza, o lo que vemos, o lo que sentimos, sino que es del otro orden donde nos vamos constituyendo, como lo que somos, donde, bueno, que a veces parece otro mundo, porque no tiene las mismas leyes que el mundo de la conciencia, que el mundo con el cual nos manejamos. Pero es interesante conocerlo porque ahí es donde se producen las patologías. Este libro es un planteamiento que nos viene a mostrar que uno puede vivir padeciendo sus trastornos sexuales, como hay tantas personas que viven o han vivido de esa única manera, con frigidez, con impotencia, con eyaculación pecoz, con anorgasmia, incapacidad de gozar, un sometimiento sexual al objeto amado, etcétera, etcétera, etcétera. El campo de la sexualidad es muy interesante. Pero evidentemente lo que viene a plantear es que el psicoanálisis, trabajando los aspectos inconscientes de la personalidad de cada persona, permiten solucionar estas patologías, que son patologías la mayor parte de las veces de origen psíquico, que es muy poco porcentaje el que es una problemática física, es muy poco porcentaje. Y claro, imagínate lo que representa para una persona su goce, su sexualidad, su relación con el ser amado, es una fuente importante de placer o de satisfacción. No podemos renunciar a eso. Lo importante ahí que nos venía a decir el pequeño párrafo, Elena, es que a la mujer le cuesta reconocer su deseo. Le cuesta reconocer que tiene ganas de follar, que tiene deseo por tal o cual persona que tiene ahí delante, porque en general tiene deseos por la gente que la rodea, no por el príncipe azul que no existe, sino por la gente que está alrededor suyo. Pero que le cuesta reconocer, porque no está... ¿Por qué le cuesta? Bueno, ahí vienen a decir, primero porque considera que ella es una princesa y que es el príncipe que la tiene que venir a despertar. Que hay ese cuentito que todavía está viviendo en nosotras. Es decir, ¿no? Que está eso. Después está eso, que desear es como de los humanos. De los humanos, los humanos necesitan desear. Yo soy una princesa de otro mundo, de otra especie y no necesito desear. A mí me desean. Como si no fuera contigo, ¿no? Es un problema del otro. Sí, pero como si no estuviese viva, porque es claro, es quitarse una parte de su humanidad, porque ser princesa es de los cuentitos. En la realidad hay que ser una mujer que está viviendo, la que tiene que preparar la comida, la que tiene que ir a trabajar, la que tiene que relacionarse con gente. Todo eso es su vida. Y eso es la que... Pero las mujeres renuncian fácilmente a sus vidas. Por amor, muchas han abandonado sus proyectos, han cambiado de ciudad, han tenido hijos cuando no se habían planteado tener hijos, mil cosas. Es llamativo observar cómo ellas caen. Bueno, pero ahí hay otro deseo también, ¿no? Hay otro deseo. Digo que es un deseo. El problema es que la dificultad para sumar. Porque uno puede enamorarse y desviar un poco, digamos, su vida para enriquecer otra parte. El problema es sumar. Tenemos que poder con varios amores. Y cuando decimos varios amores, no es de varios hombres especialmente, sino de un hombre y yo. Hoy me acusaban de aconsejar la poligamia, cosa que yo no he dicho nunca. Pero fíjate dónde llegan las cosas, ¿no? Donde la represión llega a exagerar tanto lo que el otro dice que pone palabras que no son dichas. Bueno, hablando de la represión sexual, te voy a leer otro extracto del libro que dice, mira qué interesante, cuando hablábamos de las jovencitas el otro día. La abstinencia sexual durante la juventud no es la mejor preparación para una sexualidad adulta sana. Sobre todo la abstinencia del pensamiento sobre lo sexual, que es lo que realmente está prohibido. Por esto mismo, las mujeres prefieren como pareja a hombres de dilatada experiencia sexual. Las mujeres son las que más se resentirán en su sexualidad futura de esta coerción de la misma. Porque son sobre las que con mayor hincapié se insiste en esta coerción. Son ellas las que deben preservar su virginidad a toda costa. La educación, bajo esta idea, tiene por delante una ardua tarea para coartar la sexualidad de las jóvenes hasta la consecución de una pareja estable. Dada la fuerza de la pulsión sexual, por ello se recurre a medidas severas. Como consecuencia de esta demora artificial de la función erótica, estas mujeres permanecen aún ligadas a sus padres, cuya autoridad creó en ellas la coerción sexual. Su conducta corporal adolecerá de frigidez, procurando únicamente desilusiones a su pareja y a ellas mismas, cuyo deseo postergado las había llevado a idealizar la relación sexual. Bueno, puedo seguir. La verdad que entonces es para ver también que es un libro muy ameno, muy fácil de leer, no es nada técnico y cuando poner un poco de técnica enseguida lo... ¿Dónde se puede comprar? Se puede escribir a lasexualidadfemeninaradio.com lasexualidadfemeninaradio.com y nosotros haremos llegar el pedido para que se puedan poner en contacto con la editorial. ¿Es la editorial Grupo Cero? Es la editorial Grupo Cero, pero podemos nosotras hacer de intermediario, ¿no? ¿O prefieres dar los datos? No, era para dar datos, que son las doctoras Alejandra Menaza y Pilar Rojas, médicos y psicoanalistas de la escuela, científicas, directoras del departamento de clínica de la escuela y, como tú decías, son las que han desarrollado este interesante estudio en este libro que es de una lectura accesible a cualquiera de los oyentes del programa. Y muy amablemente, como ha dicho Clemence, si deseáis recibirlo en casa, pues nos escribís y hacemos el trámite para que la editorial Grupo Cero os lo pueda enviar a contrarreembolso a vuestros hogares. Te leo otro trocito, mira, dice... Freud señala en su texto La Moral Sexual Cultural y la Nerviosidad Moderna es un texto buenísimo que la coerción de la sexualidad a la que la cultura y la familia somete a los adolescentes les lleva a buscar vías de satisfacción alternativas al acto sexual. Tanto ellas como ellos acomodan su líbido, es decir, aprenden el goce de la masturbación, lo que conduce en ellos a una disminuida potencia sexual disminuida potencia sexual y en ellas a una anestesia cuando se produce el encuentro sexual. A mí me gustaría que sobre este párrafo y como ya estamos despidiéndonos por hoy, que hablando de la masturbación nos propusiéramos para el próximo programa extendernos un poco ahí en base a conversaciones precedentes que teníamos para que podamos hablar también de la masturbación en la mujer. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh, sí! Además, esta semana que también viene bien para aquellos que no hayan podido celebrar el amor con su partener y también celebren las buenas noches de otra manera. ¡Vaya consejos, doctora! ¡Vaya consejos! Por supuesto, pero vamos a escuchar el programa siguiente para reflexionar, no me quiero adelantar. Bueno, muy bien. Hasta la próxima. Seguimos mañana. Un abrazo a todos. ¡Gracias!